El taller en realidad nace también de una propuesta que nos hace el Movimiento Ni Una Menos a la coordinación de la Unibarrial. Ellos vienen trabajando algunos talleres de educación sexual integral en algunos barrios y nos traen la propuesta como para poder ampliar también o diversificar, mejor dicho, los espacios en donde se pueden dictar estos talleres. Por ahí siempre tenemos de alguna manera el reclamo de algunas instituciones de que quienes están en las instituciones no tienen la preparación para brindar este tipo de talleres y nosotros nos parece interesante que ya que hay gente que está capacitada para poder dictarlos poder socializarlo con las instituciones. En particular se dictó ya en una escuela en el barrio Las Delicias pero se involucró a varias organizaciones de Las Delicias y ahora justamente la semana que viene se va a dictar, el viernes 19, perdón se va a dar otro taller en el SEMMA de ahí del barrio Alverdi que va a involucrar a varias escuelas también. Nos interesa poder compartir las experiencias y que las profes que son quienes lo elaboraron puedan también compartir parte de sus saberes para que esto se siga replicando. La educación sexual integral es fundamental para la formación de los docentes que estamos en alguna institución educativa y para quienes lo reciben que son los estudiantes.